¡Hey! Buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Mabri y estamos aquí en un nuevo episodio de El Modo Caracón. Bueno, chicos, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, hoy tenemos capitulazo, tenemos episodio de esos de agárrate, ponte cómodo porque... Vamos a ver el calendario, señores. Tenemos partido contra el Lyon en la Liga, partido importante ya que nosotros somos los segundos, el Lyon es el tercero y nos podría alcanzar, así que es un partido que hay que ganar sí o sí. Y luego tendremos ese partido de semifinales frente al Paris Saint-Germain en la Copa Nacional. Otro enfrentamiento más contra el Paris Saint-Germain, sí. Y luego, chicos, tendremos el primer partido de las semifinales de la Champions, señores. Sí, tenemos un episodio, la verdad, que bastante cargadito. Además, en el próximo episodio veremos si finalmente llegamos a la final de la Champions o no. Y seguramente acabaremos la Liga y veremos si tenemos por aquí, pues, el final de Copa o el final de Champions o lo que sea, ¿vale? Pero va a estar complicado, va a estar complicado porque, claro, nos ha tocado el Barça, nos ha tocado el Madrid, nos ha tocado el Liverpool. Yo creo que ya va tocando que alguien nos elimine y el Liverpool tiene todas las papeletas de que sea ese equipo. Pero bueno, antes de ir ya con este primer partido contra el Liverpool, simplemente deciros que, bueno, pues, por aquí os estaré dejando, ¿vale? Por aquí o por aquí os estaré dejando mi maravilloso Instagram, ¿vale? Para que vayáis todos a dejarle un pedazo de follow. Somos más de 3.300 personas casi, a ver si podemos llegar a 4.000 personitas en Instagram. Y nada, pues, que me sigáis también por mi canal de Twitch, ¿vale, chicos? Que somos ya casi 4.700 personas por ahí o 4.500 personas, no sé ni cuántas somos ya, ¿vale? Así que, de verdad, gracias a todos los que me seguís también por el canal de Twitch, en el cual, pues, solemos hacer 3, 4 directos a la semana por allí, por las tardes. Así que, seguramente mañana, ¿vale? Seguramente mañana hagamos otro directillo por allí con el modo carrera del Racing. Y dentro de poco, dentro de un par de días, haremos otro modo carrera express con otro equipazo que ya veréis que yo os avisaré. Así que, si no lo queréis perder, pues ya sabéis, tenéis aquí abajo la descripción donde pone Twitch, me seguís y ya está. Y en Instagram también a veces aviso de los directos de Twitch, así que, por eso siempre os digo que me sigáis por Instagram, porque por allí os entraréis de todo. Además, creo que hoy he subido una fotillo por allí, podéis ir a verla. Y nada, cositas de estas, también historias varias y chomadas. Dicho esto, vamos allá, primer partido del día de hoy. Vamos a jugar contra el Lyon, que como veis está con 79 puntos, nosotros con 82, así que es partido importante. Tenemos que seguir metiéndole presión al PSG, aunque la liga está bastante complicada, a no ser de que pinchen. Pero, tenemos que seguir metiendo presión al PSG. Bueno, estamos a 4 puntos, así que como pinchen un partido, nos pondríamos a un puntito. Vamos allá contra el Lyon. Bienvenidos de nuevo por nuestro maravilloso campo. Bienvenidos a otro partido de esta Liga Francesa. En la jornada ya número 33, empieza a quedar poquitos, empieza a terminar ya esta segunda temporada con el Mónaco, esta segunda Liga Francesa que estamos teniendo. Pero, aunque hagan partidos, el Mónaco aún tiene chances, aún matemáticamente no es imposible. Así que, hasta la última jornada, va a seguir luchando el Mónaco por intentar alcanzar al PSG. Como veis aquí, así está la tabla. Hoy era un partido importante. Mónaco frente a Olympique de Lyon, o lo que es lo mismo, el segundo contra el tercero. O lo que es lo mismo, pues, segundo contra el perseguidor, ¿no? El Lyon tiene hoy una papeleta, una difícil papeleta, y es ganar aquí en casa del Mónaco. Así que, vamos a ver si lo consiguen, o si el Mónaco, por el contrario, consigue irse de una vez ya del Lyon. ¡Vaya de problemas! ¡No! ¡Uf! ¡Qué sacada! Oye, por cierto, tiene un equipazo el Lyon brutal, ¿eh? O sea, tiene la Gallá, tiene la Calanoglu, tiene la Diogo Jota. He visto también por ahí a Íñigo Martínez. Martínez, o sea, el Lyon... Vaya equipito se ha montado, ¿no? Vaya equipito se ha montado el Lyon. ¡Vamos! ¡Qué buena dama! ¡Qué buena dama! ¡Ese centro! ¡Oh! ¡Oñeguru! ¡Oh, qué suerte, chicos! Pues llega el 1-0. Manda calma, Oñeguru, pero la verdad es que ha sido un gol, vamos a ser sinceros. Un poco de suerte, porque... El centro lo había parado López, y se le ha quedado ahí muerto el balón, y ha llegado Oñeguru ahí con la rapidez a esa que me lleva. Y la ha cascado para adentro, pero bueno, ha sido un poco... Ha sido un poco lamentable el gol, podría haber sido más bonito. Pero bueno, es un gol, ¿no? Sirve igual. No, 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 no. Menos mal, vaya Chile. Joder, la defensa. ¡Pero sácala! ¡Eh! Si le había dado antes al triángulo. ¡Madre mía! ¡Uy, qué buena! ¡James! ¡James! ¡Uh! ¡Jamesito! ¡Ahí está el 2-0, chicos! ¡Qué jugadita! ¿Cómo se ha metido para adentro? Eso no tiene mucha velocidad, Javes, pero se ha conseguido ir. Y con esa zurdita que tiene el colombiano, la pone dentro, señores. Pues ahí está, otro golito más que el James. ¡Vaya niña! ¡Vaya temporada está haciendo, eh! ¡Vaya temporada! ¡Vaya cagada! ¡Vaya cagada! ¡Vaya cagada! ¡Vaya cagada! ¡Muy bien! Siempre tenía que haber la típica cagada que hago en todos los partidos. Eres muy bueno, Mabelic. ¡Siempre tiene que haber alguna cagada! ¡Siempre tiene que haber alguna cagada! O sea, he hecho el pase para allá y bueno, pues ha aparecido el otro, la robada, la presión y el gol. Bueno. ¡Ay! Siempre tiene que haber alguna cagada, eh. Siempre. ¡Siempre! ¡Siempre! Pues nada. El empate del Lyon en 5 minutos. Esto es impresionante. Hemos estado jugando mejor todo el partido. Con la posesión de balón. Manejando el partido. Con un montón de ocasiones. Llega... Hacemos una cagada y nos empata el Mónaco. O sea, nos empata el Lyon en 5 minutos. Muy bien. El partido tirado a la basura en 5 minutos. Pues ahora sí que sí, chicos. Decirle adiós a la liga porque... Esto es impresionante, tío. Hemos tirado el partido en 5 minutos. ¡En 5 minutos, tío! ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Ah! Tío, eso se ha faltado, hombre. No, espérate que me ganarán aún. Pues nada. Dos a dos, chicos. La liga totalmente tirada en 5 minutos. Esto es impresionante. Esto es impresionante. O sea, teníamos el partido ganado desde el principio. Hemos empezado a jugar súper bien. Tal, no sé qué. Bueno, pues nada. Puede ser el Lyon. La máquina ha dicho. Venga, en 5 minutos te voy a remontar el partido. La cagada, ¿vale? Pero el segundo gol, bueno, pues nada. Pues ya estaría, chicos. Ha tomado por culo la liga. Joder. Bienvenidos de nuevo a casa y bienvenidos a estas semifinales de la Copa Nacional Francesa. Tenemos nada más y nada menos que un Mónaco, Paris Saint-Germain. Estos equipos que, bueno, pues ya se han estado viendo las caras durante toda la temporada un par bastantes de veces. Ojito porque Gerard Piqué. Sí, sí. ¿Gerard Piqué? Está en el Paris Saint-Germain. Bueno, increíble lo que me faltaba por ver ya. Pero maravillosas semifinales que tenemos en el día de hoy. Ya sabéis, el Paris Saint-Germain está ahí luchando por la liga junto al Mónaco. El Mónaco que se ha dejado dos puntos bastante importantes contra el Lyon en el último encuentro liguero. Pero bueno, no sé. No pasa nada. Le podemos quitar la Copa al Paris Saint-Germain. Y aquí todos felices. Así que hoy toca ganar, señores. Hoy toca venir aquí frente a nuestros aficionados y quitarle la final de la Copa al Paris Saint-Germain. La verdad que sería brutal, sería maravilloso, sería muy bonito quitarles esas semifinales y pasar nosotros a la final de Copa. Y luego, obviamente, ganarla, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a ver qué sucede en el día de hoy. Aquí teníamos el once inicial con un Definet bajo palos y un Definet... Bueno, un Definet que podríamos decir que es Dios Todopoderoso porque están todos lados. Veremos quién marca también Hat-Trick. Un Definet también. Así que de verdad es lamentable. O sea, tanto cuesta EA Sports volver a poner como lo estaba. Tanto cuesta EA Sports volverlo a poner como estaba. Tanto cuesta. ¿En serio EA Sports? ¿En serio? 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 Bueno, ya, Bernardo. ¡Partial! Pues comienza en el partido y no me he puesto la cámara. Eres un normal, Maverick. ¡Moder, mira! ¡Ahí está, señores! Bueno, pues comienza bien. También te digo, el partido contra el Lyon también ha comenzado así y luego hemos acabado empatando. Así que tampoco voy a tirar muchos cohetes al aire porque luego pasa lo que pasa. Te remontan el partido en cinco minutos y lloras. Eh, pero buena jugada, ¿cómo se ha frenado ahí Bernardo Silva de aquí? Bueno, vaya taconcito, vaya taconcito. Bueno, vamos a ver con qué le ha dado. Porque creo que le ha dado. Sí, le ha dado con el tacón. Bueno. Golazo de Anthony Martial. Le ha dado con el tacón, chaval. Con el tacón. Buah, problemas. Problemas. Pilla tu Mbappé. Sí, 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 sí. Corre, Kerr. Corre, Kerr. Que mañana pilles Mbappé. Mañana me lo pillas, sí. Menos mal. Qué buena. Sí. Sigue Bernardo. Sigue Bernardo. Que no te pilla. Que no te pilla. Que no te pilla Jordi Alba. Ahí está. 2 a 0 frente al Paris Saint-Germain. También, repito, así vamos contra el Lyon y luego hemos empatado. Así que no vamos a cantar victoria. Pero bueno, comenzar 2 a 0 contra el Paris Saint-Germain tampoco está nada mal. Sí, tampoco está nada mal comenzar 2 a 0 contra el Lyon. Y luego ha pasado lo que ha pasado. Pero bueno, vamos a tener tranquilidad. Pero vamos 2 a 0. Ahora vamos a tener que calmar el partido o ir a por el tercero. Y entonces sí, ya que rematarlo. Qué buena. La contra. La contra. La contra el Clipper. Se ha frenado. Clipper. Ah. Justo cuando voy a chutar, tío. Me cago. Sí. Martial. 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 Madre mía. Qué gola. Que ya sabéis lo que me gustan. Los goles de vaselina. Y bueno, qué golazo, chaval. Qué golazo, chaval. Mira, 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 mira eso, papu. Mira, sí, sí, sal, sal, sal. Toma. Venga, por arriba. Venga, Keylor. Ahora vas y la coges, Keylor. Ahora vas. Ahora vas y la coges, Keylor. Qué picadita, por favor. Qué picadita. Qué golazo, chicos. 3 a 0. Y vamos a estar en la final de Copa. Ahí está, chicos. Estaremos en la gran final de la Copa. Eliminamos a los paríses de Jermen. Y yo me pregunto. ¿Por qué no hemos podido hacer este partido contra el Lyon también? ¿Por qué no hemos hecho este partido contra el Lyon también? Cuando hemos ganado también 2 a 0. Es que, de verdad, eh. En este partido, obviamente, me lo he tomado con más calma. En cuanto me he puesto 2 a 0, pues, he empezado a manejar un poco más el partido. Y luego, pues, bueno, me he encontrado con el tercer gol, ¿no? Pero es que, claro, es que eso con el Lyon no lo hemos hecho. O sea, hemos intentado ir a buscar el tercero y nos hemos comido dos. Ay, de verdad. ¿Por qué no habremos hecho esto contra el Lyon? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ahí está, señores. El Lyon será nuestro rival en la final de Copa. Era lo esperado, ¿no? 3 a 0 también han ganado al Nantes. Así que nos veremos con ellos las caras de nuevo. Vamos en la Copa. La cosa es... A ver. Vamos a ver un par de cosillas. Torneo Nacional, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos partido ahora contra el Toulouse en casa. El cual vamos a simular, obviamente. Porque después está este partido contra el Liverpool. Y la final de Copa... Ah, la final de Copa es en Junio. Bueno. La final de Copa es en Junio, chaval. Madre de Dios. Bueno, pues, la final de la Champions... Supongo que sería esta semana, ¿no? Supongo. Vamos, digo yo. Sería por esta última semana. A ver, ¿cuántas jornadas quedan? Quedan una contra el Toulouse, dos, Nantes, tres, cuatro y cinco. Cinco jornadas de liga. Vale. A ver, posible es, ¿no? Intentar alcanzar al PSG, pero si no se deja puntos, va a ser complicado. El primer partido contra el Liverpool. No sé si es en casa o fuera. No lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Podemos verlo. Vale, es en casa. Así que mal, mal. Ya mal. Ya mal. Mal. Ya estamos mal. Ya mal. Porque el primer partido en casa, mal. El segundo tiene que ser en casa. Así que esto huele a que... A que nos vamos a comer un mojón contra el Liverpool. Pero bueno, chicos. Vamos a hacer el equipo. Y vamos a simular este partido contra el Toulouse. Pues vamos allá. Jugamos en casa contra el Toulouse. Viene de perder dos partidos. Empatar uno. Deberíamos ganar. Y ahí está. 3 a 0. ¡Ojo! Doblete de Jamesito, ¿eh? ¿Cómo está Jamesito con los goles últimamente? Bienvenidos todos a otra gran noche europea. Bienvenidos de nuevo a nuestro estadio. Bienvenidos a este primer partido de las semifinales de la Champions. Sí, señores, sí. El Mónaco de Maverick Fernández está en las semifinales de la Champions. Nos dejó enfrentarnos al Liverpool de Jürgen Klopp. Un hueso duro de roer. Pero bueno, después del camino que llevamos en esta Champions, yo creo que ya nada nos sorprende. Hemos tenido que eliminar al FC Barcelona. Hemos eliminado al Real Madrid. Y ahora toca eliminar al Liverpool. Al campeón actual de la Champions. O sea que... Yo creo que más complicado que esta Champions. No va a haber ninguna. Si pasamos ya esta ronda y ya estamos en la final. Bueno, yo ya... No sé, no sé, no sé ya. O sea, ¿qué más decir de este equipo? Si conseguimos ya eliminar al Liverpool, esto ya sería majestuoso. Creo que podría ser perfectamente la Champions más complicada de la historia. Eliminando a Barça Madrid y luego al Liverpool. O sea, sería algo cuanto menos maravilloso. Pero también os digo que bastante complicado. Yo creo que el Liverpool está un escalón por encima que el Barça y el Madrid actualmente. Así que... Bueno, vamos a ver qué podemos hacer contra ellos. Ya sabéis el equipazo que me llevan. Además veo por ahí a van de Vic. Así que, bueno, pues... Si ya era bueno el equipo, ahora es muchísimo mejor. Vamos allá. Vamos a ver si tenemos suerte. Y si hacemos bien las cosas y podemos plantarle cara al Liverpool. Primer partido fuera de casa. Partido complicado, pero no imposible. ¡No! ¡No! Menos mal, Lecomte. Ha empezado el Liverpool fuertecilla. Ha empezado el Liverpool atacando mucho por esa banda izquierda de Mané. Que de verdad, ¿cómo corre Mané, macho? ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡El palo! ¡Se cae! ¡Madre mía, tío! ¡Fagado, hijo! ¡Qué lento que eres! ¡Que le estás hablando de despejar! ¡Que haces girándote! ¡Madre de Dios! ¿Pues ha tenido la primera del Liverpool? ¡Pu! Oye, por favor, podéis parar de jugar por la banda de Mané, ¿eh? Que tenéis también la banda derecha. ¡Qué cansinos! De verdad, no paran de meterle pases largos a Mané. ¡Qué pesados! Que tenéis más jugadores en el campo, ¿eh? ¡Ay, madre! ¡Otra parada, Lecomte! Bueno, pues nos está avasallando. O sea, llevamos 21 minutos de partido. 21 minutos que el Liverpool nos está atacando. O sea, nos está literalmente destrozando. Y está haciendo con nosotros lo que quiere el Liverpool. Ya os he dicho yo que esto no iba a ser como contra el Barça y el Madrid, ¿eh? ¡Qué arrancado de Kluiver! ¡Qué arrancado de Kluiver! ¡Grande! ¡Grande! ¡Martial! ¡Ah, qué tiros ese, por favor! ¡Qué tiros ese, Martial hijo! ¡Qué tiros ese! ¡No! ¡Otra parada, Lecomte! Bueno, pues no sé cuántas paradas Pandel Lecomte. Pero Lecomte está siendo el salvador. Ya sabéis que como el Liverpool mete a gol fuera de casa... Problemas. Y directo la pinta de que tarde o temprano va a meter gol. Porque es que llevamos casi una parte. Y habrá chutado, pues, 7 veces a puerta el Liverpool. O sea... ¡Ocho! ¡Vamos, Iconé! ¡Ojo! 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 ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Madre mía! La contrita del... Mónaco. Sí, sí, venga, venga, va. Ataca. Sigue atacando, Liverpool. Sigue presionando arriba. Que yo a la contra te voy a matar también. Venga, va. Si tú quieres jugar a la contra... Pues vas a jugar a la contra de los dos. Que es muy divertido. Toma ya, venga. Contra para el venador. Sirva el pase. Y venga, mardead. Empújalo para adentro. Vale. 1-0. Venga, va, va, va. Sigue presionando arriba, Liverpool. Sigue, sigue. Sigue. Que ya verás a las contras, ya. No. Sacra. Ojo. ¡Vamos! Martial. 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 Y ahí Alisson, tío. Ya está Alisson bajo palos. ¡Ay! ¡No! ¡Ostras! ¡Qué parada de Leconte, macho! Leconte te está sacando todo el nepe. Hijo, te está sacando todo el nepe en este partido. Porque si no fuera por Leconte, el Liverpool no se iría ganando por el 5-0 o algo así. ¡Vamos! ¡Oye, Kuro! Que acaba de salir. Está fresquito. ¿Y para dónde Alisson, tío? De verdad. Alisson, macho. Los uno contra uno puede que sea perfectamente el mejor portero, ¿eh? Del maldito juego. De verdad. Los unos contra uno, macho. ¡Ay! ¡Ay! Se le había quedado el balón ahí al Ciprien. Pero había mucha gente delante, tío. ¡Ay! ¡Qué pena! ¡No! ¡Sácala! ¡No! ¡No, no, 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 no! Otra parada y otra falta. Menos mal. ¡Uf! Como estamos sufriendo, ¿eh? Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Árbitro. Árbitro pita ya, cabrón. Árbitro. Árbitro pita ya. ¡Uf! Pues 1-0, ¿eh, chicos? 1-0. Hemos conseguido aguantar el aluvión de ocasiones del Liverpool. No sé ni cómo. Bueno, sí. Sí que lo sé. Gracias a Leconte. Gracias a Leconte. O sea, por favor, póngale a Leconte una estatua en el estadio. Gracias a él hemos conseguido aguantar con un gol a la contra. Ahí que hemos tenido una ocasión casi casi en todo el partido, clara. Le hemos metido y hemos aguantado. Ya está. Eso es lo que hemos hecho en este partido. Porque es que tampoco podemos hacer otra cosa. Porque el Liverpool, atacar, 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 atacar. No parapan. De verdad, ¿cuántos tiros habrá hecho el Liverpool en este partido? Ya sabéis que siempre me quejo del handicap. Pero cuando es en mi contra, o sea, cuando es en mi contra me quejo. Pero cuando es a mi favor también lo digo. Y aquí, oye, el Liverpool 7 tiros, 4 a puerta, ningún gol. Yo 5 tiros, pues bueno, 5 a puerta y un gol. Sí que es verdad que he tenido más ocasiones de tiros a puerta. Pero fijaos en la precisión de los pases. O sea, es que el Liverpool realmente ha jugado mejor que nosotros. Pero oye, mira, no le ha entrado el balón. Porque ha habido un hombre, señores. Ha habido un hombre que se llama Leconte. Que se ha hecho 11 paradas. 11 paradas se ha hecho. De verdad, por favor. Una estatua para Leconte ya. Ya. Bueno, señores, pues después de este buen resultado en el primer partido de las semifinales. Como veis, así está la liga francesa. Está jodido. Está bastante jodido. Estamos a 7 puntos. Así que, bueno, sí que parece que tenemos un partido menos. Podríamos ponernos a 4 otra vez. Porque no sé si el PSG es que ha pinchado o no sé. Pero bueno, de momento están así las cosas. No es imposible, pero sí. Bastante complicado. Bastante improbable que podamos ganar ya la liga francesa. Dicho esto, me ha llegado. Fijaos. Puesto de técnico para el Borussia Dortmund. Me quiere el Borussia Dortmund, señores. Me quiere el Borussia Dortmund. Increíble. Obviamente no vamos a aceptar. No, no, no vamos a aceptar. Aunque quiero ver antes de no aceptar. Que está haciendo el Dortmund en la otra eliminatoria. Porque ya sabéis que en la otra eliminatoria de la Champions estaba el Dortmund. Y ha perdido 2 a 1. O sea, me quiere el Dortmund para que le remonte al City. Para que le remonte al City. Y le gane la Champions. ¿Te imaginas que ahora cojo, voy al Dortmund? Le hago ganar la eliminatoria. Y luego vuelvo al Monaco. Y jugamos la final Monaco-Dormund. Hostia, estaría buenísimo. Bueno, la voy a dejar ahí de momento. No les contesto. No sabe, no contesta, ¿vale? Tras ser testigos de tu progresión en el Monaco. Te consideramos idóneo para llevar a nuestro club a un paso más allá. ¿Estás dispuesto a ofrecerte un salario de 111.000 a la semana? Esperamos tu respuesta. Increíble, ¿eh? Me quiere uno de mis equipos. Me quiere uno de mis equipos. Estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso. Porque el Dortmund ha venido a mi casa. El Dortmund ha venido a mi casa y me ha dicho. Ey, Mabry Fernández. Que te queremos. Que eres muy bueno, hijo. Eres muy bueno. Con el Monaco estás haciendo delicias. Con todos los equipos por los que pasas. Les haces ganar títulos. Y que te queremos, ¿eh? O sea, no me lo hagas pensármelo mucho. Eh, el Dortmund. Que quizás te digo hasta que sí y todo. Madre mía. A ver, no. Obviamente no voy a decirle que sí. Porque el modo que ahora es con el Monaco. Pero me hace gracia que uno de mis equipos venga a mi casa y me diga. Oye, que te queremos. Así que nada. Con esto vamos a acabar el episodio de hoy. Y espero que os haya encantado. El próximo episodio, chicos. Seguramente acabemos ya la temporada. Veremos si conseguimos llegar a la final de la Champions. Veremos el final de Liga. Qué es lo que pasa con la Liga. Final de Copa también. Si es posible. Así que nada. Dicho esto. Espero que os haya encantado este episodio. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós. Adiós.